Se dio una multitudinaria movilización en Venezuela de cara a las elecciones que se van a vivir allí este año. En particular estamos hablando de la oposición venezolana que sigue desafiando a la dictadura de Nicolás Maduro pese a las amenazas y constantes actos de persecución y censura. Este sábado, en el marco de la campaña electoral, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se molvoilizaron por primera vez juntos en la ciudad de La Victoria, en Aragua. Los líderes opositores congregaron a miles de seguidores que expresaron su apoyo a la candidatura del diplomático al grito de libertad. Durante su pronunciamiento, González Urrutia envió tres mensajes. Primero, a la comunidad internacional le pedimos que nos acompañe de cerca en este proceso porque será definitorio para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable. A quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternancia en paz en el que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. A la Fuerza Armada Nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad, tal como reza el artículo 328 de la Constitución, agregó. Y concluyó, finalmente quiero proponerles algo. No imaginemos por un momento el país que viene, un país en el que el presidente no insulta, un país en el que al llegar a casa del trabajo sepas que tu dinero vale, que al encender el interruptor habrá luz, que al abrir la llave habrá agua, un país en el que la salud no esté enferma y la educación eduque, un país sin presos políticos. Nuestros aeropuertos y fronteras se llenarán de nuestros hijos volviendo a casa. A su lado estuvo en todo momento María Corina Machado, quien bajó su candidatura ante la inhabilitación impuesta por la justicia del régimen para respaldar la postulación del experimento diplomático venezolano. «El próximo presidente de Venezuela...» «